Un saludo muy especial a todos ustedes, queridos hermanos que nos acompañan en este momento para el segundo encuentro de nuestro comité, en este camino que estamos entendiendo de la prevención de cualquier tipo de delito en contra de nuestros menores de edad y de personas en estado de vulnerabilidad. Sea el momento pues para agradecerles su presencia, su compromiso y de recordarle la importancia de este trabajo preventivo en los distintos ambientes de iglesia. Por eso es muy importante recordar la dinámica. Padre James, también le damos la bienvenida a este segundo encuentro. Lo que estamos haciendo, Padre James, es que estos videos que son formativos pues le sirven para que las personas delegadas de las distintas instituciones en nuestros comités entren, se formen, pero que ellos mismos multipliquen toda esta información, todo este quehacer en el ámbito de la prevención con los distintos responsables de los ámbitos pastorales de las instituciones y sobre todo un profundo diálogo con el párroco, con el rector del colegio, con el que acompaña espiritualmente la comunidad para que en verdad como iglesia mostremos pues este compromiso. También estamos haciendo algo muy especial y es que no solamente entramos, vemos el video, no solamente compartimos, sino que vamos registrando de forma escrita y haciendo una constancia de este trabajo pues para que precisamente vaya quedando en la historia de cada una de las instituciones a las que nuestros laicos pertenecen. Bueno, seguimos en este segundo encuentro. Ya vamos a concluir esta segunda parte con una visión histórica. Ya la habíamos comenzado hace un mes y hoy llegamos a un momento muy especial. El Padre James ya nos va a explicar porque esto es lo que nos empieza a mostrar cómo la iglesia, hay personas que desconocen y dicen no, la iglesia se ha quedado quieta, la iglesia se ha mostrado indiferente, la iglesia tapa. En un momento, la iglesia lo vamos a ver desde el Papa Juan Pablo II, pues frente a todo eso que estaba viviendo, dijo no venga, tenemos que actuar y como iglesia tenemos que empezar a dar una respuesta y el Papa Juan Pablo II, sobre todo su mano derecha en estos temas, el Papa Benedicto XVI fue alguien muy importante y de hecho cuando Benedicto XVI asume el pontificado, pues sigue con esta lucha y no ha sido indiferente el Papa Francisco, que hemos conocido todo lo que ha hecho últimamente para que el compromiso eclesial no solo sea en un texto escrito, sino que poco a poco se vaya reflejando en esto, en una iglesia que toma conciencia de trabajar y de prevenir, en una iglesia que entiende que también esto es un problema que afecta a sus fieles y que entonces tenemos que aprenderlos a acompañar. Pero bueno, regresamos Padre James a esta evolución histórica, entonces sea bienvenido y muchas gracias por su presencia. Silvano, muchas gracias por la invitación. Vamos a recordar que la iglesia confrontaba los problemas de crímenes, digamos por ejemplo solicitación en el sacramento de la confesión y otros delitos, incluyendo el abuso de menores de edad, con un documento de 1922 que se llama Crimen Solicitaciones. ¿Qué sucede? Que en ese documento, por falta de metodología, bueno, no sé muy bien qué sucedió ahí, los temas de abuso sexual se manejaba igual con los crímenes de solicitación. Entonces recuerde que en los crímenes de solicitación se guardaba mucho secreto porque estaba la materia de confesión, o sea, los pecados del penitente. Se sabe que para la iglesia es muy celosa en eso, lo que se dice en confesión es secreto. Los sacerdotes, aunque estemos amenazados de muerte, no podemos revelar lo que hay dentro de un sacramento, dentro del sacramento de la confesión. Entonces los temas de pedofilia fueron tomados así también a nivel secreto, para no escandalizar a la comunidad, para no darle publicidad al acto malvado del clérigo, etc. O sea, Padre James, algo muy importante, la jerarquía eclesial siempre ha considerado estos delitos totalmente reprochables y ha reconocido el daño que terminan haciendo en la comunidad. Sí, Silvano. El problema radicaba era en eso, que en ese tiempo no se le hacía publicidad, digámoslo así, a una situación de esas. Entonces con los escándalos de Irlanda y los escándalos de Estados Unidos, se tuvieron que reformar muchas cosas en las conferencias episcopales. Y entonces había la necesidad que esas reformas que hicieron las conferencias episcopales, se dieran también a nivel universal, o sea, a nivel de toda la iglesia. Entonces el Papa, para confrontar todos esos escándalos y todas esas situaciones que sucedieron en Estados Unidos e Irlanda, estamos hablando de Juan Pablo II, escribe un mutuo propio llamado Sacramentorum Santitatis Tutela, que es un documento sumamente importante. Es el documento donde Juan Pablo II, y con mucha humildad y con mucho valor, reconoce que dentro de los procesos judiciales que llevaba la iglesia antes de este documento, tenía algunos vacíos. Entonces el Papa ya comienza a llenar esos vacíos jurídicos y a confrontar los problemas tal cual es. Sacramentorum Santitatis Tutela. El Papa Juan Pablo II decidió incluir el abuso sexual de un menor de 18 años cometido por un clérigo en el nuevo listado de delitos canónicos reservados a la congregación de la doctrina de la fe. La prescripción para estos casos fue fijada en 10 años a partir del cumplimiento del 18º año de edad de la víctima. Entonces, estos delitos ya no se va a trabajar a nivel, digamos, por ejemplo, de tribunales locales, sino que esto ya directamente a la congregación de la doctrina de la fe. O sea, esto empieza a decir que para el Papa y para la iglesia, o sea, lo que nos está diciendo, venga, esto es tan grave y esto es tan delicado que no se puede llevar allá en la propia diócesis, sino que se tienen que, digamos, la cita era Roma para poderlos analizar y para poderlos procesar como debe ser. Claro, Silvano. Y mire lo interesante. Usted sabe que los delitos tienen un tiempo de prescripción, ¿cierto? Y mire lo que dice el Papa. La prescripción de estos delitos es 10 años después que la víctima cumple a 18. Entonces, es una prescripción amplia. Más adelante vamos a mirar la evolución de estos documentos, pero es interesante que lo vean, que lo vean, ¿cierto? Entonces, la víctima debe cumplir 18 años y 10 años más para que el delito prescriba. Listo. Entonces, quiere decir para que ustedes, queridos hermanos que nos están viendo en este momento, la prescripción es como un lapso de tiempo en el que se puede hacer la denuncia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No estamos diciendo que simplemente 10 años después del suceso, sino 10 años después que la persona haya cumplido los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque al ser mayor de edad se supone que ya va teniendo la fuerza, el carácter y puede tener la determinación de poner en conocimiento la situación vivida. Claro, claro. ¿Por qué, Silvano? Porque estos delitos de abuso sexual traen unos problemas psicológicos son muy fuertes y dejan huellas profundas en el corazón. Y entonces, generalmente las víctimas les da mucho miedo denunciar. Por eso la prescripción de 10 años después de los 18, porque de alguna manera ellos van como confrontando su historia personal y a medida que van confrontando su historia personal ya tienen el valor de denunciar el delito. En ella estaban indicados ante todos cuáles serían los delitos más graves, sea contra la moral como en la celebración de los sacramentos reservados a la congregación. Además, se indicaban las normas procedimentales especiales que dieron a observarse en los casos relativos a tales delitos graves, incluyendo las normas respecto a la determinación de las sanciones canónicas y a su imposición. Entonces, Silvano, si en el documento de 1922 el tema de abuso sexual se trabajaba de igual manera como el delito de solicitación, acá ya hay una independencia. Acá ya se comienza a manejar el delito de abuso sexual de una manera distinta. Entonces, esto es un avance importantísimo, un avance muy importante. Darle un, digamoslo así, un tratamiento jurídico especial a los casos de abuso sexual. ¿Listo? Podemos decir entonces que la iglesia ya en una conciencia más profunda dice, venga, esto necesitamos que sea un tema propio con unos pasos y una legislación propia para responder a la necesidad del momento. Exacto, Silvano. Entonces, digámoslo así, y yo siempre hago mucho énfasis porque cuando se juzga la historia de la iglesia, personas que no conocen la historia a veces son muy fuertes sin conocer los elementos esenciales. Sí, la iglesia durante mucho tiempo jurídicamente no confrontó bien ese tema sobre los abusos sexuales de menores, ¿cierto? Y en segundo lugar es que la iglesia no busca, digamos, por ejemplo, un desquite o una venganza, ¿cierto? Lo que la iglesia siempre busca es la verdad y la justicia. Entonces, en ese tiempo, digamos, por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II y en ese vacío jurídico que hubo, la iglesia no tenía como los soportes psicológicos o los elementos psicológicos para analizar las consecuencias de un abuso en un menor de edad y la psicología de un abusador. Entonces, el obispo simplemente buscaba, era la salvación del alma del clérigo que cometía el abuso. Entonces, lo mandaba a tener unos retiros espirituales con unas penitencias muy fuertes, ¿cierto? Entonces, la gente interpretó eso como encubrimiento. Realmente no es un encubrimiento. Y hay una cosa muy especial, es decir, es muy fácil que la gente con los ojos de hoy, con el conocimiento de hoy, critique el pasado. Sí. Pero es que es muy difícil hacer eso y en cierta forma es un error, porque es que yo tengo que juzgar el pasado conociendo las circunstancias del pasado. Inclusive, uno mismo lo aplica cuando uno en su juventud comete errores. Los que ya tenemos cierta edad, que ya hemos pasado por la adolescencia, decimos, venga, es que en ese momento yo no sabía, no entendía, no comprendía, pues, eso es lo que estaba pasando en esa etapa anterior o inmediata del concilio. No se alcanzaba como a entender. Y todavía, hoy tenemos una situación, Padre James, muy importante, y es que a pesar de estar hablando tanto de los delitos sexuales contra la población infantil a nivel social en general, todavía no se entienden ni las dimensiones de lo que implica ese delito ni las consecuencias del mismo. Entonces, uno se aterra como hoy, todavía existe una cierta indiferencia y por eso el Papa Francisco habla de una cultura de la prevención, pero en esa cultura se tiene que romper la indiferencia porque cuando no lo afecta a uno, entonces, eso no es nada. Pero tenemos que aprender a romper esa cultura de la indiferencia para que juntos trabajemos y no demos espacio a que esos delitos se presenten. No hay que esperar que le suceda o en una parroquia, en un colegio o a un familiar de uno, no. Esto lo tenemos que empezar a afrontar y a trabajar desde ahora para que no suceda. Claro, mire, Silvano, y no solamente en el ámbito de la iglesia, por ejemplo, si uno mira la historia, en la revolución industrial los niños comenzaban a trabajar desde los 12 años. En los 12 años los niños trabajaban y trabajaban fuerte, pero los límites, digámoslo así, de la cultura, no visualizaba que eso era algo malo, atroz. Entonces, a medida que la historia va evolucionando, se va dando cuenta de la importancia de la infancia, el desarrollo psicológico de que un niño juegue, que un niño, ¿me entiende? Entonces, a veces juzgamos la historia no con los criterios como debe ser juzgada la historia. Y por eso tiene que ser nuestro compromiso hoy. Estos videos precisamente buscan crear conciencia, formar, que podamos nosotros entender toda esta situación para que seamos, digámoslo así, factores positivos en esta cultura de prevención. Sí. Bueno, Silvano, entonces vamos a mirar cuáles son los delitos más graves que se tienen que llevar a Roma, digámoslo así. Nosotros decimos reservados a la congregación por la doctrina de la fe, pero para que la gente no se entienda, hay ciertos delitos que tienen que ir directamente a Roma. Y es aclarar, no es opción del obispo decir, este caso sí lo llevo, este no. Cualquiera de los delitos que van a ser enumerados deben ir, tienen que ir, no pertenecen a la libertad del obispo. Exacto. Entonces, en el ámbito de los delitos contra la moral, ¿cuáles son los delitos que van a la congregación de la doctrina de la fe? Primero, el delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un menor por debajo de los 18 años de edad. Ese delito va a la congregación de la doctrina de la fe. Y hay una cosa, perdón, James, muy importante. Mire que el tope no lo da las condiciones en las que se comete el delito, sino que simplemente dice que cualquiera de los delitos que es contra el sexto mandamiento, primera condición, que sea contra el sexto mandamiento y segunda condición con una persona que esté por debajo de los 18 años. Por fuerza tienen que ir. Tienen que ir, sí. Tienen que ir. Más adelante miramos, se especifican algunas cosas, por ejemplo, se especifica cómo se configura el delito, etcétera, ¿cierto? Pero es interesante mirar pues este ambiente histórico. Perdón, Padre James, y algo como para que nuestros televidentes en este momento puedan prever. Las tres próximas reuniones vamos a tener el apoyo de un programa muy interesante de la Fiscalía General de la Nación que se llama Futuro Colombia y esperamos en uno de ellos que podamos contar con la presencia de un fiscal especializado en esta materia. ¿Por qué? Porque ya vamos, aquí vamos entendiendo lo general, pero poco a poco tenemos que ir profundizando para comprender no solamente el delito de abuso sexual a menores en términos generales, sino que conozcamos qué es lo que hace parte de ese delito. No solo en el ámbito canónico, como lo estamos haciendo en este momento, sino en el ámbito civil. Exacto. Sí, hermano, es muy interesante. Hay personas que mezclan los dos foros, el foro civil y el foro canónico. Son dos foros completamente distintos. ¿Entiendes? Son dos foros completamente distintos. Entonces, por ejemplo, un clérigo que ya cometió un delito de esto, él va a ser juzgado en dos foros, en el foro civil y en el foro canónico. Habrá casos, habrá casos en que la persona que hace el denuncio dice, no, no quiero denunciar civilmente, penalmente a este sacerdote, yo quiero que lo hagan a nivel canónico. Entonces, solamente se va a hacer a nivel canónico. Aunque aquí debemos aclarar algo muy importante. Siempre por la legislación colombiana, todo ciudadano, toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de abuso sexual contra un menor de edad, tiene que denunciar. Tiene que denunciar, tiene que denunciar. El solo conocer, ya hay una obligación, si hermano, la palabra es moral. Hay una obligación moral para denunciar. Porque son delitos que dejan heridas muy profundas y solamente se sana cuando ese delito se expone a la verdad. Aquí, en este, ya hablamos de la prescripción, ya hablamos de que la víctima cumple 18 años y durante 10 años la víctima tiene todo el tiempo para poder denunciar. Ahora bien, aquí viene Benedicto XVI. Benedicto XVI es sumamente clave en todos los procesos respecto a estos crímenes contra el sexto mandamiento. El Papa Benedicto hace unas modificaciones a este documento. Perdón, James, o sea que esto nos va mostrando y yo quiero que ustedes vayan dimensionando cómo no es que podamos decir, no, llegó el Papa Juan Pablo II, sacó una legislación, ya eso es suficiente. No, la Iglesia en la medida en que va tomando conciencia de la situación va dando los pasos que siente debe dar. Y esto es lo que vamos a ver de Benedicto XVI. Sí, sí. Entonces, modificaciones de Sacramentorum Santitatis Tutela y las modificaciones a los delitos más graves. Entonces, primero, intereses importantes. El primer interés son las víctimas. O sea, para el Papa Benedicto XVI. Las víctimas van a jugar un papel sumamente importante. ¿Cómo podemos reparar? No es solamente juzgar al que cometió el crimen, sino cómo reparar a las víctimas. Para el Papa Benedicto XVI fue sumamente importante las víctimas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esas personas a superar su trauma? A recontratar también la confianza en el mensaje de Cristo. Claro, Silvano, porque, por ejemplo, una persona que es abusada por un clérigo puede perder la fe, puede alejarse de la Iglesia. Es que es un daño enorme. Es un daño enorme. Entonces, el Papa Benedicto XVI se preocupa por eso. Se preocupa bastante. ¿Cómo sanar? ¿Cómo recuperar? Y yo quisiera, perdón James, porque dentro de las personas que hay en el comité tenemos abogados, muy bien, pero también tenemos psicólogos, trabajadores sociales y personas que conocen de este tema, que han trabajado en la, digamos así como en esa sanación interior de estas heridas. Y yo creo que un valor de este comité son estas personas que van teniendo toda esta experiencia, porque yo pienso que nos pueden dar una mano muy importante, no sólo para los casos que se presenten dentro de la Iglesia. Y vuelvo y les digo, tenemos que sacar el pensamiento que sólo, solamente se han de presentar dentro de la Iglesia situaciones que involucran a clérigos. No, puede ser que nosotros tengamos en la catequesis un niño, una niña que termine siendo víctima de esta situación por fuera del ambiente eclesial. Pero qué bueno que en nuestras parroquias y en nuestras instituciones hayan personas que puedan decir, venga, como Iglesia, como personas de fe, como creyentes en Cristo, queremos dar una palabra de aliento para que estas víctimas puedan sanar y puedan encontrar precisamente esa sanación de esas heridas profundas. Claro, hermano, sí. Entonces, frente a cómo podemos reparar, entonces hay una solicitud, un compromiso con las víctimas. Es la prioridad con ayuda material, psicológica y espiritual. Entonces, mire que ya hay un avance muy importante en la legislación eclesial. Eclesial. El problema de las personas culpables, la pena justa es excluirlas de toda posibilidad de acceso a los jóvenes, porque sabemos que se trata de una enfermedad y la voluntad libre no funciona donde existe esta enfermedad. Por lo tanto, debemos proteger a estas personas de sí mismas y encontrar el modo de ayudarlas y de apartarlas de todos los asesos de los jóvenes. Es decir, una persona que tenga un problema de esos, la Iglesia lo va a apartar completamente de los ambientes infantiles y juveniles. Una persona que tenga un problema de apartarlo completamente y en la plena justa. Porque es que aquí hay una cosa muy importante, es que también la Iglesia tiene que mirar a la víctima porque es una persona, porque es la víctima inocente, porque no tiene por qué sufrir estas situaciones. Pero recuerdo aquí un documento muy importante de San Juan XXIII, la Iglesia es madre. La madre, sí. Y aunque el victimario tenga todos los reproches que se puedan tener, también hay que reconocer, hay que mirar como persona. Entonces la Iglesia como que sopesa las dos situaciones y dice, venga, alejémoslo totalmente, no demos ocasión de, pero también busquemos porque esta persona necesita su ayuda. Claro, entonces ya vamos dos. La primera es el interés por las víctimas. Segundo, apartar a esta persona enferma que ha cometido el delito de todos los ambientes juveniles e infantiles, apartarla completamente y prestarle la pena justa y las ayudas necesarias para su bienestar espiritual. Y hay una tercera muy interesante, la prevención en educación, en la elección de los candidatos al sacerdocio, estar tan atentos que hasta donde es humanamente posible se excluyan futuros casos. Que ahí es donde entra a jugar el papel importante la oficina. Y aquí es donde todos nuestros laicos, los que nos están acompañando, o sea, los necesitamos. Porque toda esta educación en el ámbito preventivo, o sea, si nos lo dejan a nosotros, los clérigos no va a ser lo suficiente. Pero si tenemos este trabajo corresponsable, porque finalmente la iglesia, la formamos todos, va a tener algo muy importante y es resultados positivos. Y aquí quiero, Padre James, resaltar también una cosa. En la humilidad de posesión de Monseñor José Miguel, tocando este tema, él nos decía, es que yo voy a ser el primero de tolerancia cero y de trabajar. Inclusive la oficina empieza a tener un espacio, un dinamismo propio con él. Claro, Silvano, sí. Sí, Silvano. Y Monseñor José Miguel es muy atento a esto, ¿no? En todo este trabajo que estamos haciendo en estas socializaciones, le estamos haciendo mucho énfasis a lo que es canónico. A la parte canónica le estamos haciendo mucho énfasis porque es la forma donde el amor de Dios se manifiesta a través de la justicia. es un tema muy difícil, pero hay que confrontarlo, Silvano. Es un tema muy difícil, pero hay que confrontarlo. Y creo que es en esa confrontación donde la iglesia sana sus heridas y se purifica en el camino hacia la iglesia celestial. Y esta confrontación también es la coherencia con el evangelio, el crear estos ambientes seguros. Por eso el lema que hemos escogido para nuestra iglesia, nuestra iglesia, nuestra. Porque lo primero que debemos entender es que la iglesia no es de otros, que la iglesia no es una estructura física, simplemente nuestra iglesia. Es para entender qué es nuestra familia, que cada uno de nosotros debemos comprometernos en todos los ámbitos, pero que ahora lo que la iglesia y la historia, lo que el Señor nos pide en medio de este momento crucial, es que sea un hogar seguro y seguro para todos. Entonces, Silvano, para que cerremos esta diapositiva, para que pasemos a otra, quiero que las personas que están unidas a este comité, que están trabajando por la defensa de nuestros niños, nuestras niñas, quede claro lo que quiere la iglesia. Primero, la iglesia quiere reparar. Segundo, la iglesia quiere colocar la pena justa y el bien espiritual de la persona que cometió el delito. Y en tercer lugar, la iglesia va a trabajar muy fuerte en la prevención. Son como los tres pilares fundamentales en que la iglesia va a tener ese dinamismo durante todos estos procesos. En materia de abusos sexuales, artículo 4, en este documento que el Papa comienza ya a corregir. Volvemos a los reservados a la congregación. Sí, artículo 4, sí. Entre los delitos más graves en relación con el sacramento de la penitencia reservados al juicio de la congregación de la doctrina de la fe son, estos delitos de abusos sexuales, la absolución de un cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento. Es decir, si el sacerdote le da la absolución a su amante, entonces ahí cometió un pecado y un delito que está reservado a la congregación de la doctrina de la fe. Y la solicitación al penitente un pecado contra el sexto mandamiento. Si un clérigo está confesando y de pronto le hace una mala propuesta a una persona que tenga que ver con el sexto mandamiento, también comete un delito reservado a la congregación de la doctrina de la fe. Porque precisamente aquí lo que se está defendiendo es la santidad, en este caso concreto, del sacramento de la reconciliación. Exacto. Entonces, ahí están los delitos más graves que atentan contra la santidad del sacramento de la reconciliación. Entonces, la absolución del cómplice y la solicitación. Listo. Vámonos para el artículo 6 del documento. Los delitos más graves contra la moral reservada al juicio de la congregación de la doctrina de la fe son, primero, el delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un número de 18 años. En este número se equipara al menor, a la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón. Que aquí hay un plus, una cosa. Eso, Silvano. Que eso es lo que quiero que rezarte. Cuando una persona tiene limitaciones en el uso de la razón, el derecho carónico lo equipara a un menor de edad. Entonces, no basta que una persona diga, ah, es que tiene 30, 40, pero por este, por esta situación, digámoslo así, de uso imperfecto de su razón. Sí, o sí, o limitaciones, uso imperfecto. Se equipara a un menor de 18 años y quiere decir que entonces la iglesia también le va a tener a él un cuidado especial. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, si llega la noticia cierta, por ejemplo, a un obispo, digamos, por ejemplo, que un joven de 30 años fue abusado por un sacerdote y que ese joven de 30 años tenía uso imperfecto de la razón inmediatamente a la congregación de la doctrina de la fe. Inmediatamente, Silvano. ¿Por qué? Porque una persona de uso imperfecto de la razón se equipara a un menor de edad en el derecho carónico. Más adelante, Silvano, viene más sorpresa. Espera, ¿cómo va cambiando la cosa? Además de conformar el aumento de edad, el ofendido de los 18 años, desde la entrada del vigor de las modificaciones de este mutuo propio, es delito grave, reserva con que se tiene fe, el abuso sexual, si el ofendido es una persona que habitualmente tiene uso imperfecto de la razón, que ya lo hemos hablado. El delito contra menores no significa solo el contacto físico o abuso directo, sino que incluye también el abuso indirecto. Por ejemplo, mostrar pornografía a un menor de edad, exhibirse desnudo delante de un menor. En consecuencia, para que se configure el delito, basta un solo acto inmoral. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que un clérigo en su computador le mostró pornografía a un menor de edad. Eso ya es un delito. No es que no lo toque, no hubo abuso carnal, pero ya con el solo hecho de mostrarle un video pornográfico o fotografía pornográfica, se ya cometió un delito. Y de hecho, es muy importante resaltar, en el ámbito civil no solamente se habla de acceso carnal violento, sino que va abriendo mucho más, porque inclusive el nombre es abuso. Abuso, claro. Y como es un abuso, quiere decir que las formas de abusar, en este caso concreto de un menor de edad, va teniendo todo como un abanico de posibilidades. Un abanico de posibilidades. O mostrar un arreglo genitales a un menor de edad, eso ya configura un delito. El tocarlo ya configura un delito. Entonces, no es solamente la parte del abuso carnal, sino que también hay otras manifestaciones de abuso sexual frente a un menor de edad. Entre los 16 y los 18 años, algunos menores pueden ser percibidos como objeto de atracción homosexual o heterosexual. Algunas legislaciones civiles consideran que un joven de 16 años es capaz de dar su consentimiento para la actividad sexual. En cambio, para la iglesia, cualquier violación del sexto mandamiento con un menor de edad, con un menor de 18 años. Entonces, en la ley civil hay como matices, ¿cierto? Digamos, a los 16 años un joven puede dar el consentimiento, etcétera. Si da el consentimiento, entonces no se consideraría delito. Exacto. Pero para la iglesia, Silvano, por debajo de los 18 años se configura el no implica, mejor dicho. Como se dice, tenga 17 años con 364 días. Es abuso. Es abuso. Es abuso. Así haya dado el consentimiento, es abuso. Es abuso. Precisamente por la situación de su edad. Claro. Y volvamos a repetir. Para la iglesia no hay matices de edad. Así el muchacho tenga 17 años con 364 días, aunque haya dado el consentimiento, sigue siendo un abuso sexual en el foro canónico. Eclesiástico. Sigue siendo delito y sigue siendo pecado. Delito y pecado. Recuerda que aquí se configura las dos cosas. Delito y pecado. Artículo 6. Segundo. La adquisición, retención y divulgación con fin de vinidoso de imágenes pornográficas de menores de edad inferior a los 14 años por parte de un clérigo en cualquier forma o con cualquier instrumento. Digamos, por ejemplo, que a un clérigo se le encontró una memoria UCB con imágenes pornográficas con un menor de 14 años, inmediatamente... Sea con o sea de. Sí. Es aclarar eso. No necesariamente... Ah, que no son imágenes donde yo estoy metido. No, no, no. Pero ya es un menor de 14 años. Exacto. Ya. Si tiene imágenes pornográficas con menores de 14 años, eso se configura el delito e inmediatamente el obispo tiene que llevar el caso a la congregación de la doctrina del árbol. Y vamos a ver... Es solo hecho de portar pornografía. Y vamos a ver que eso no solamente está en la legislación canónica, sino también en la legislación civil. Silvano, tenga en cuenta esto, inferior de 14 años porque va a venir más sorpresas en la evolución histórica. Por ejemplo, incurre este delito el clérigo que descarga... Bueno, estamos acá. Ya, esto ya lo hemos explicado. Mientras que el crucear puede ser involuntario, es difícil admitir que el descargar pueda ser considerado como tal, ya que no solo requiere hacer una elección o selección una acción específica, sino que a menudo incluye el pago mediante tarjeta de crédito y el proporcionar información personal por parte del comprador, a sabiendas de que pueda ser identificado. En algunos países este tipo de comportamiento ya está considerado también como un crimen penado por la ley civil. Entonces, Silvano, aquí hay que hacer un matiz y es la descarga. La descarga. Si descarga, digamos, por ejemplo, en el computador, descargan una memoria, almacena, se configura el delito. Algunos sacerdotes han sido encarcelados por posesión de miles de fotos pornográficas de niños y jóvenes. Según la praxis de la congregación de la Tierra de la Fe, tal comportamiento se considera un delito grave. ¿Listo? El hecho de almacenar pornografía con menores de 14 años, estamos en esa época, ya es un delito. Y de los más graves. Y de los más graves. Artículo 6. Parágrafo 2. El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el parágrafo primero debe ser castigado según la gravedad del crimen sin excluir la dimensión o la deposición. Abuso de menores de 18 años o personas con un imperfecto uso de razón y la adquisición de restricción de divulgación de pornografía de menores de 14 años. Entonces, estos dos punticos que están ahí, Silvano, es lo que el Papa Benedicto XVI reforma al documento del Papa Juan Pablo II. ¿Listo? Artículo 7. Sin prejuicio del derecho de la congregación para la doctrina y la fe, el de derogar la prescripción para el caso singular de la acción criminal relativa a los delitos reservados a la congregación para la doctrina y la fe, se extingue por prescripción en 20 años. Entonces, mire que ya hay una evolución acá. ¿Se acuerda que anteriormente yo le dije que 10 años? Con el Papa Benedicto XVI aumenta a 10 años más. Y con otra cosa muy importante, y es precisamente que, o sea, no solamente se dan esos 20 años como dándole una mayor libertad, mayor tiempo para que la persona pueda denunciar, sino que precisamente en un caso concreto se podría derogar la prescripción. La prescripción es, inclusive también está presente en el ámbito civil, es ese tiempo útil para poder demandar una situación. Pero lo que la Iglesia dice, venga, en la ley civil sucede, y muchas veces lo hemos visto por noticias, ah, el delito ya prescribió, entonces no se puede hacer nada. Aquí la Iglesia en su conciencia está diciendo, venga, mirando el caso concreto y mirando la gravedad, ya no podemos decir, ay, como prescribió no se puede hacer nada. No, la Iglesia está dispuesta siempre a hacer. Yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que ahí está como un formalismo, pero la conciencia de la Iglesia es la verdad, ante todo, así pasa en 50, 60 años, pero la conciencia de la Iglesia es siempre la verdad. Sin la verdad no se sanan las heridas, hermano. Bueno, es una de las modificaciones más notorias en las nuevas normas. Los delitos reservados con la fe ya no prescriben a los 10 años, sino a los 20 años. En el caso del delito con un menor, estos 20 años comienzan a contarse a partir de que la víctima cumpla los 18 años de edad. Aquí viene el mutuo propio como una madre amorosa del Papa Francisco del 4 de junio del 2016. Es ya aquí esta tercera etapa, ya hemos visto Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora tomamos esta parte tan importante. Listo. Texto del mutuo propio que permite enjuiciar el proceso a los obispos que hayan sido negligentes al saber los casos de abusos contra menores o personas vulnerables. Miren, hermano, y es lógico que el Papa sea fuerte con los obispos. ¿Por qué? Porque ya hay una legislación publicada, ya hay una serie de praxis, ya sabemos el daño que nos ha hecho todos estos tipos de crímenes para la Iglesia. Entonces, ya no hay pretexto para que un obispo encubra o lleve un proceso mal hecho. O sea, este documento es para los obispos. Dicen que los obispos, ustedes como compastores, tienen que ser fuertes frente a los crímenes contra los menores de edad. Digámoslo así, se está comprometiendo para que esa tolerancia cero sea real. Tolerancia cero. Por eso, en la humilidad de nuestro obispo, de Monseñor José Miguel, el día de su posesión, creo que citó lo que citó el mutuo propio de cero tolerancia frente a los problemas de abuso sexual dentro de la arquidiócesis de Manizales. Con este mutuo propio, el pontífice precisa que entre esas razones graves se encuentre la negligencia de los obispos en el ejercicio de sus funciones, en particular en relación a los casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables. Mire, Silvano, que ya apareció otra palabra clave acá. Adultos vulnerables. Vamos a mirar qué significa eso. Previste en el propio Sacramentorum Santitatis Tutela, promulgado por San Juan Pablo II y emanado por Benedicto XVI. En tales casos, se establecerán una serie de procedimientos que se detalla a continuación. Bueno, aquí viene pues una parte, digamos, procesar para los obispos, que no va el caso, ¿cierto? Pero, tolerancia cero. Inclusive, en el mismo título ya está diciendo algo. Como una madre amorosa, o sea, lo que está diciendo el Papa es, la Iglesia como madre, pues tiene que cuidarlos a todos y lo que decía James, con una cuestión adicional, o sea, no solamente estamos hablando ya de menores de 18 años, no solamente estamos hablando de personas que habitualmente tienen algún uso imperfecto en la razón, ahora estamos entrando en un nuevo, digámoslo así, como en una nueva tutela y es reconocer que hay adultos que a pesar de pasar los 18 años de edad por muchas situaciones son personas vulnerables para este tipo de situaciones. Silvano, y aquí le pido a todas las personas que nos están viendo en este momento que saquen papel y lápiz, porque aquí viene lo que se está trabajando actualmente, ¿listo? Entonces, es importante, mis queridos oyentes, que saquen papel y lápiz y comiencen a tomar apuntes, ¿listo? Entonces, con el Papa Francisco tenemos el mutuo propio, pos estis luz mundi, escrito el 7 de mayo del 2019. Las nuevas normas procesales y penales que se deben adoptar para prevenir y combatir los abusos sexuales en la Iglesia. Este documento es sumamente importante, Silvano, sumamente importante. Antecedente. Hubo un antecedente, el Papa se reunió con los obispos, con las conferencias episcopales y los superiores de los institutos religiosos realizados en Roma en febrero del 2019. Entonces, el Papa reunió representantes de las diferentes conferencias episcopales, se reunió también con los superiores principales de los institutos religiosos y tocaron este tema sobre los abusos sexuales de clérigos en iglesia. Para tener en contexto las personas que nos están viendo, los obispos, digamos, así por naciones, entonces establecen una reunión. Esa reunión de los obispos de esas naciones es lo que nosotros llamamos conferencia episcopal. Entonces, los obispos de todo el territorio colombiano se reúnen cada determinado tiempo y ellos forman la conferencia episcopal. Entonces, lo que hizo el Papa Francisco en febrero del 2019 fue reunir los presidentes de cada una de esas conferencias episcopales, es decir, de todo el mundo. De todo el mundo. Y fuera de eso llegaban los superiores de los principales institutos religiosos para poder sentarse, escuchar, y bueno, ya después vamos a ver los frutos de esta escucha. Vamos a ver los frutos. Entonces, Vos Estis Luz Mundi es una ley eclesiástica que contiene 19 artículos distribuidos en dos títulos. Cada uno da cuenta de las dos materias sobre las que se legisla. La primera parte es la investigación previa por denuncias de abuso sexual cometido por clérigos religiosos y religiosas. Creo que eso ya después lo explicaremos, va a haber otro momento, ya posterior al de la Fiscalía, cuando tengamos el encuentro con el futuro Colombia, donde vamos a dar como unas pinceladas de estos temas. Y la segunda parte, las investigaciones por las denuncias de actos sexuales y por negligencia y encubrimiento de parte de la autoridad en relación a esos delitos. La Carta Apostólica en esta materia, junto con especificar y o modificar algunos delitos, ofrece procedimientos e indicaciones para saber qué se debe hacer cuando llega una denuncia de este tipo. O sea, se sigue formando a los obispos y a la iglesia, sobre todo a los obispos, para que sepan qué hacer. Si antes había como esa dificultad de qué hacemos, cómo hacemos, pues ahora la iglesia está diciendo, venga, ya no debe haber como esa duda ni ese desconocimiento. Lo que se debe hacer es esto, esto y eso. Entonces, aquí viene el análisis de las nuevas disposiciones eclesiásticas. Uno de los principios que se tuvo para la elaboración de esta nueva nota fue para garantizar el acceso de las personas a la iglesia, la de mejorar la estructura de recepción de las denuncias. Entonces, llega una denuncia, entonces ya la iglesia tiene una serie de formatos, una serie de procedimientos de cómo se debe recibir la denuncia. Que aquí es muy importante aclarar y decirle a las personas que nos están viendo que la oficina a la que precisamente pertenezco, a la que se me confió la dirección, no solamente debe trabajar este ámbito de la prevención, también una de las tareas es acoger todo este tipo de denuncias. Y aquí, y gracias a este documento, se comenzaron a formar las oficinas a nivel de las diócesis y arquidiócesis. Otro punto, las conferencias episcopales, incluso las diócesis, de acuerdo a su propia realidad, están obligadas a crear las mejores condiciones para implementar la ley, asumiendo las buenas prácticas y abandonando definitivamente los métodos que no garantizan una objetiva, rápida y coherente recepción y la investigación de las denuncias. Hay una cosa importante, Padre James, esto no está en el comité, pero sí los párrocos y los distintos responsables de los entes eclesiásticos ya reciben un documento en el que precisamente se sintetizan como las principales políticas eclesiales en el ámbito de la prevención del abuso sexual que deben suscribir tanto los empleados como las personas, los colaboradores en general, sobre todo aquellos que tengan contacto con menores, porque precisamente tenemos que ir creando esa conciencia en toda la comunidad. Sí, Silvana. Y por último, se establece la siguiente obligación. Todas las diócesis deben establecer antes de junio de 2020 sistemas estables y de fácil acceso público para informar de los casos de abuso sexual y de encubrimiento de los mismos, entre los cuales puede establecerse una oficina específica. Que es de aclarar, para la fecha junio del 2020 no contaba la humanidad con la pandemia de la que apenas estamos como saliendo. Saliendo. Entonces, es de aclarar eso, porque muchos dirán, bueno, si la oficina debía funcionar en junio del 2020, ¿qué pasó? También aclaramos que para el 2019, si tú recuerdas, habíamos dado un curso de formación al clero en toda esta parte. Socializando. Y ya habíamos empezado por lo menos a darle los primeros pasos de la oficina. La oficina, sí. Estábamos dando los primeros pasos en el sentido que estábamos socializando con el clero este documento a propósito. Estamos socializando documentos. Y el deseo de establecer la oficina llega el tiempo de pandemia y usted sabe que en el tiempo de pandemia todo se congeló. Pero bueno, gracias a Dios, Silvano, ya cumplimos nuestra obligación. Ya tenemos la oficina. Bueno, ya con esto vamos entonces entrando en esta recta final de este programa. Espero que por lo menos ustedes vayan viendo cómo la iglesia sí ha actuado, cómo la iglesia sí tiene conciencia, pero también la importancia de ustedes como los delegados de este comité, porque son los que nos van a ayudar para que todo esto se haga realidad, para que la prevención sea algo efectivo en nuestra iglesia en particular. Aprochemos estos 10 minuticos porque creo que sí que aquí es sumamente importante para las personas que nos están viendo. En este documento se comprende quiénes son las víctimas de los delitos que escondieron no solo a los menores de edad o personas que habitualmente tengan un uso imperfecto de la razón, sino también a los adultos vulnerables y a toda persona, es decir, a los hombres o mujeres religiosos o religiosas, seminaristas o novicios, o novicias mayores de edad que sufran actos de naturaleza sexual. Esos son los apuntes que hay que tomar. ¿Quiénes son víctimas? Víctimas son menores de edad, menores de 18 años, personas con uso imperfecto de la razón, adultos vulnerables y, digamos, por ejemplo, seminaristas, hombres o mujeres religiosos o religiosas, seminaristas o novicios mayores de edad que sufran actos de naturaleza sexual. Digamos, por ejemplo, en un seminario que hay un abuso de un seminarista, aunque sea mayor de edad, se configura un delito para la congregación de la doctrina de la fe. Porque es una persona vulnerable ante el superior. Doctor, hay una cosa que los psicólogos después, y aquí es donde también vamos a contar posteriormente con una ayuda de personas profesionales en esta materia, que nos van a hablar de un tema que es muy delicado y es el abuso de poder, como un elemento que va marcando todas estas situaciones de abuso sexual. Bueno, aquí sal. Delitos contra el sexto mandamiento del decálogo que consisten en Silvano, ¿qué noto aquí de raro? Pues estamos viendo, digamos así, que el abanico de posibilidades que incluye todo este abuso es enorme. Claro. Aquí dice que en la distribución pornográfica infantil, el código de derecho canónico infantil es por debajo de los 18 años. Entonces, aquí ya es material pornográfico con un menor de 18 años. Y hay que aclarar eso. Anteriormente se había dicho menor de 14. Sí, por eso ahí está la cosa. Aquí ya no está diciendo, venga, o sea, mejor dicho, así autoridad, así de pronto en la parte civil, el 16, la edad 16 puede ser como un matizante de la situación. La iglesia está diciendo, no hay matizantes, no hay matices que justifiquen la situación. Menor de 18. Exacto, o sea, material pornográfico con un menor de 18 años se configura delito. Por eso es tan importante adelantarnos. Y aquí viene otra cosa interesante. Otra importante novedad es que por primera vez para la legislación eclesiástica se describe una nueva tipología de personas que eventualmente puedan ser víctimas, con lo cual se especifica un nuevo delito. Se refiere a la categoría de la persona vulnerable. ¿Qué es un menor? Cualquier persona con edad inferior a 18 años o legamente equiparada a ella, que es una persona vulnerable. Y muy importante esto. Dale, déjame. Cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica o de privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa. Si un sacerdote, por ejemplo, tiene una empleada del servicio y la empleada del servicio, por ese compromiso que tiene, que él es mi patrón, yo puedo perder mi trabajo y todas estas cosas, ahí se configura el delito. Es decir, esto es sumamente delicado. Y aquí tenemos que volver a decir algo muy importante. Si anteriormente decíamos que la iglesia estaba defendiendo la sacralidad de los sacramentos y concretamente del de la penitencia, yo creo que aquí hay una cosa muy importante, es que la iglesia está defendiendo la dignidad del ministerio sacerdotal, la dignidad del orden sagrado, la santidad a la que se llama y, digámoslo así, el actuar en coherencia con la fe y la moral. Entonces, aquí nos está ayudando a entender también la importancia, la sacralidad y la dignidad de este sacramento, de este servicio nuestro y nos está diciendo a nosotros, venga, recuerden el llamado que ustedes, por ser pastores del pueblo de Dios, tienen. Y me parece que es algo muy importante. Claro. Bueno, ya lo hemos dicho, ya lo dijimos, nos adelantamos, pero digámoslo de esta manera, material pornográfico infantil. Cualquier representación de un menor, independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de menores con fines predominantemente sexuales. Este artículo no se refiere a lo establecido en el mutuo propio Sacramentorum Santitatis Tutela, que sigue plenamente vigente en relación a menores de 14 años, sino que se especifica que este delito se comete con personas menores de 18 años y adultos vulnerables. O sea, Silvano, si hay un adulto vulnerable, así tenga 50, 60 años, lo que sea, con material pornográfico, de tomar una fotografía de un adulto vulnerable, se convierte también en delito. O sea, una persona puede tener 30 años, pero ese adulto vulnerable se configura. Que esta parte del adulto vulnerable, aunque tal vez en la legislación civil no viene con ese término, pero también la parte civil entiende que hay adultos sexuales, adultos que pueden sufrir todo este tipo de abusos, solo que vamos a ver después, porque nos van a hablar de abuso sexual, nos van a hablar de violencia sexual, y es muy importante conocer estos términos. Estos términos, Silvano, yo creo que hasta aquí, y para dar cumplimiento al tiempo que generosamente nos dan los medios de comunicación, dejemos hasta acá. Listo, dejemos hasta acá, ya saben la gente, los que nos están escuchando, cómo se configura el delito, qué es un menor de edad, qué es una persona vulnerable, el uso de la pornografía, bueno, todas estas cosas. Y creo, Silvano, que el secreto de esto es la prevención. Cuando hay una buena prevención, se despierta la conciencia. Y pidámosle mucho al Señor, en primer lugar, Silvano, la capacidad de sanar las heridas, ¿cierto? Yo creo que es una misión que tienen ahora los seminarios, los laicos, de sanar las heridas, de los crímenes y los pecados que hemos cometido. En segundo lugar, Silvano, pues pedirle al Señor mucha humildad para pedir perdón, para pedir perdón porque la sanación comienza con el perdón. Y en tercer lugar, que el Señor nos dé capacidad de aplicar muy bien la justicia frente a todas estas cosas que estamos viviendo. Un agradecimiento, Padre James, por su presencia en estos dos primeros encuentros. Después lo vamos a tener aquí en encuentros posteriores. Les animo porque, como les decía en un momento, los tres encuentros que siguen los vamos a tener con la compañía del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General. Vamos a contar con otras personas expertas en la materia. Por ahora, yo les hago la invitación. Seamos muy juiciosos en el mirar estos videos, en el entender las ideas principales, en compartir todo esto para que ustedes, miembros del comité, sean formadores en sus respectivas comunidades. Y por ahora, este es el primer paso, porque después, en la maduración del proceso, tendremos que dar otro paso en el que ya nos veamos por vicarías, en el que nos vayamos viendo, en las parroquias. Tenemos que empezar como implementar todos estos programas que vamos a ir realizando de manera tal que de seguro vamos a tener un trabajo en equipo bien interesante. Padre James, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, Dios les acompañe, gracias a los de medios de comunicación de nuestra arquidiócesis y hasta nuestro próximo encuentro. Que el Señor les bendiga y les acompañe y gracias por su bondad. Gracias. 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 Gracias.